Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa presentadora está en aislamiento. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La presentadora Laura Bozzo da detalles sobre su situación de salud tras haber convivido con personas contagiadas con COVID. A partir del pasado fin de semana, Laura Bozzo decidió recluirse en su casa porque estuvo en contacto con personas que han informado tener COVID. Ante ello, la presentadora prefirió tomar precauciones para evitar algún contagio, debido a que no cuenta con ninguna dosis de la vacuna, y ahora se encuentra en casa. Les cuento que ando en aislamiento hasta el viernes por haber tenido contacto con personas con COVID y no estar vacunada, reveló en su cuenta de Instagram. La también conocida como señorita Laura recientemente concluyó su participación en un reality de baile, pero no mencionó si en esa producción hubo algún contagio. Sin embargo, acompañó el mencionado mensaje con un par de imágenes de su rostro y un link con información sobre COVID, mencionó que hasta el momento no ha tenido ninguna síntoma que la haga pensar que tiene el COVID. Además, comentó que dedicará este tiempo de resguardo para seguir desarrollando algunos proyectos de televisión y hará una versión mejorada de su reconocido talk show. Estoy bien y trabajando en dos formatos nuevos la casa de los infieles y la casa de las tentaciones, que son realities que les van a encantar, agregó. Y vamos a renovar mi programa. Los cibernautas reaccionaron de inmediato. Muchos le desearon una buena salud, mientras otros cuestionaron a la conductora las razones por las que no se ha vacunado y le invitaron a hacerlo cuanto antes. Sin embargo, hasta el momento no ha respondido a los usuarios. Si bien Laura Bozzo no mencionó por cuánto tiempo estará en aislamiento, quizá lo haga un par de semanas tras como marcan las medidas sanitarias. Laura Cecilia Bozzo Rotondo, Lima, 19 de agosto de 1952, es una presentadora de televisión, abogada peruana. Nació en la maternidad de Lima, cercado de Lima en 1951. Hija del ingeniero Miguel Bozzo Chirichigno, 1920 a 2006, y de Victoria Luisa Rotondo Mendoza, 1928 a 2008. Nieta del empresario pesquero Roberto Rotondo Grimaldi y sobrina del exministro de Industria Roberto Rotondo Mendoza. Tiene también nacionalidad italiana. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio del Sagrado Corazón Sofía Nume en el distrito de San Isidro. Ingresó a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la cual realizó los estudios generales. Se trasladó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, casa de estudios donde recibió el título profesional de abogada. Realizó estudios de posgrado en filosofía en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Recibió un doctorado en Derecho y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Tula! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!